Cuidar la piel es básico para mantener la salud corporal. Para ello es fundamental hidratar la piel en profundidad, tratar el envejecimiento prematuro y llevar a cabo hábitos saludables que te permitan mantener la piel joven, tersa, luminosa y llena de vida. En OnSalus nos preocupamos por tu salud y belleza, por ello queremos hablarte sobre los mejores remedios de cosmética natural para hidratar la piel muy seca del cuerpo. ¡Toma nota! La mejor crema hidratante corporal. Queremos apostar por la cosmética natural, una alternativa perfecta para sustituir las cremas industriales y la mejor opción para hidratar las pieles muy secas. Si el objetivo es hidratar la piel seca, te proponemos utilizar aceites vegetales y esenciales. Estas sustancias cuentan con numerosas propiedades naturales que proporcionan un cuidado óptimo a la piel, dejándola hidratada y saludable y estimulando sus defensas naturales. Frutas y verduras para hidratar la piel extra seca. Si quieres aprovechar los efectos de las frutas y las verduras, puedes incluirlas tanto en tu dieta como aplicarlas sobre la piel mediante mascarillas. Esta es una solución perfecta y natural para hidratar la epidermis. Fresa, naranja, kiwi, aguacate, piña, limón, patata o pepino son algunas de las mejores para tratar pieles secas o envejecidas, hidratar la piel en profundidad, limpiar y desinfectar la piel y mantenerla luminosa, tersa, elástica y muy saludable. Remedios caseros para la piel seca del cuerpo. Huevo. Es uno de los ingredientes más eficaces para nutrir e hidratar la epidermis. Puedes beneficiarte de sus propiedades introduciéndolo en tu dieta o bien preparando mascarillas regeneradoras a base de huevo. Arcilla blanca. Sus propiedades son numerosas y actúa de manera eficaz en pieles secas y dañadas. Procura que sea arcilla en polvo sin químicos y utilízala a modo de mascarilla, combinándola con aceites esenciales y vegetales o frutas como la mascarilla de arcilla y naranja. Y por último, cera de abejas. Tampoco hay que obviar uno de los remedios naturales más efectivos para tratar las pieles secas. La crema a base de cera de abejas y aceites esenciales. Y hasta aquí este vídeo de Onsalus. Si te ha gustado déjanos un like, si tienes cualquier duda o sugerencia déjanos un comentario y si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!